Tras varios meses en el abandono, la Coordinación Metropolitana de Yucatán realizó acciones de mantenimiento en el Parque Lineal Baseo Verde para rescatar este espacio que estaba rodeado de maleza y basura. El contingente se conformó por más de 300 personas de la CUMEI, Policía Federal y Municipal, y de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes armados con machetes y desbrozadoras y con el apoyo de 150 voluntarios entre scout, familias del rumbo, lograron recolectar cerca de 70 toneladas de vegetación y basura. Esta actividad arrancó a las 7.30 de la mañana del sábado en el Parque de Acrobacias y concluyó poco después del mediodía. El director de la CUMEI, Aref Karame Espósitos, reiteró que por indicaciones del gobernador, se inició con estas labores de rescate, que consisten en la fumigación del Paseo Verde y el Paseo en Equenes, a cargo del personal de la Secretaría de Salud. Además, se repararán las instalaciones eléctricas y luminarias en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, al tiempo que se reforzará la vigilancia por parte de la SCP Notivisión.